¡Suscríbete! ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde botaste una baleta? Si no tengo maleta. ¿Dónde botaste una baleta? ¿Dónde botaste una baleta? ¿Dónde botaste una baleta? ¿Dónde botaste una baleta? en esta calle esta calle y la L no se puede perder ¿dónde están los tenientes? en el otro parque vamos ¿dónde están los cuatro? esta es la maleta no, no, esta no está y el operativo se dio en todo el sector de La Garzota más de 10 cuadras fueron rodeadas por la policía hasta el momento dos detenidos ¿capitán? 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 muy buenas ¿capitán? ¿capitán? ¿qué se sabe? ¿a qué se debe todo este operativo? ¿qué ha sucedido? ¿qué le van a dar más información? ¡sácale de aquí! ¡sácale de aquí! ¡sí, tranquilo, yo te sigo! la pistola, la pistola en la mano ¿la pistola? ¿estaba con esa arma? sí ¿lo controlaron con esa arma? sí, sí, estaba con el arma ya más noticias, ¿qué tengo? ¿capitán? ¿capitán, el arma es EGB? para 13 horas que lo pongan ¡sácale de aquí! ¡sácale de aquí! ¡capitán! ¡el arma, capitán! ¡capitán! ¡deje de ver el arma! ¡capitán, el arma, por favor! ¡capitán, el arma! ¡deje de verla un rato! ¡amigo! ¡deje de ver el arma! ¡el arma, el arma! ¿qué pistola es? una Taurus es una Taurus ¿quién la tenía? los sujetos igual ya ¡saca el carro! ya le damos más información ¡sala, sala, sala! ¡sala, sala! ¡sala, sala! ¡sala, sala! ¡sala, sala! ¡zame, mujer, auxilio! ¡¡sala, brava! ¡¡yo no soy nada! ¡¡sal! ¡sal, sal! ¡¡sal! 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 ¡sal! ¡¡sala! ¡¡sal! El capitán, al capitán, al capitán. Capitán, preliminarmente, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, nosotros estamos haciendo un operativo en la persecución a estos sujetos, los míos que se estrellaron en la parte posterior del garzocentro. ¿En este vehículo? En este vehículo y el dueño del propietario está en el garzocentro. De igual forma, los pudimos capturar, asimiendo con un arma, marca Edmild en Hueso. Más detalles les damos al posterior. Dicen que se están cometiendo muchos asaltos en este sector. Bueno, la policía está actuando, nosotros estamos respondiendo ante estos antisociales que están aquí en la ciudad. Nombre, capitán, nombre, nombre, capitán. Capitán Alex Trujillo. Capitán alias Alex Trujillo. Capitán Alex Trujillo. Capitán Alex Trujillo. Lo acaban de acarrolar aquí en la garzota ¿Qué pudieron alcanzar a ver ustedes? Nosotros en ese momento pasaba yo Y lo que vio el carro virado Y luego un poco de presuntos delincuentes Que salían ahí Y otro que echaba bala ¿Una balacera? Una balacera, ahí están todos los casquillos Harta bala Pero ya la policía los traía a la pata Porque ellos huyeron ¿Qué pasaba con este carro? Ese carro venía y le habían tapado la placa Atrás estaba tapada con un De automotores continental Una plaquilla falsa ¿Ese carro se viró? ¿El carro se viró? Se viró ¿De la persecución? Claro, pues se viró porque Casi choca con un carro aquí Y se vino acá con todo Se le llevaron el carro al señor ¿A otro señor que cruzaba? Nosotros venían a ayudar Tenía que haber un accidente Eran los ladrones que estaban metidos ahí ¿A la balacera? A correrse, a correrse ¿Qué te viene a hacer? ¿Qué tal amigo? Un gran susto, ¿no? Bueno, sí ¿Cómo ingresaron? Le diré que no sé Yo cuando saqué mi carro Ya estaban ahí robándole a un cliente Que estaba sentado ahí Y ya después robaron a mí Le digo, no tienen nada que robarme Le digo, ahí después se fueron ahí ¿En qué vehículos llegaron? No, no, no Yo cuando salí ya estaban robándole ahí No, el vehículo parece que estaba al otro lado ¿Cuántos? Dos personas, dos jóvenes nomás ¿Cómo eran? Era un joven con un pelo largo Los otros no me di cuenta quién era Pero se fueron caminando Al ratito pasó un patrullero ahí Estaban bien armados Claro, si yo tengo a mi cortinera ahí al frente Y estábamos avisando Y le disparó un policía Y a la hora que le hace el disparo al policía El policía dispara al aire Y en eso que él está ahí Un comechón agarrado acá Sacó y sacó un pistolón Una plateada parecida Una mano Tremenda pistolota Y lo fueron siguiendo por acá para allá Pero sí, fue rápido, rápido Felizmente se amontonó ¿Cuántos? Eran dos Uno ¿Pelo largo? Pelo largo Pero estaba amarrado primero con el choque Ya cuando lo capturaron Sí, ahí se anotaba toda la mel ¿Y el otro? El enlace El otro era un chato flaco nomás Con polo negro era ¿Qué robaban? A un maestro que estaba acá Cuando nosotros siempre venimos a lavar los carros acá Y lo estaban asaltando Le estaban quitando un maletín No sé si llevaba dinero ¿Qué será lo que llevaba? Pobremente estaba asustado Pero felizmente pasó la policía Gracias a Dios ¿Nombre? Fausto Lébano Gracias, Fausto ¿Usted lo...? Me dispararon Pero pagaron Porque yo no le daba la llave Me dispararon del suelo Y el capitán Capitán venía Venía a pie También lo dispararon al capitán ¿Este era su carro? Sí, este Esa es mía, no es mía Esa es mía Pero ellos me dijeron que me explosionaban ¿Primero lo asaltan a usted? Sí, me asaltan en la... ¿Llevan al Vitara? No, no, no El Vitara ellos andaban El Vitara los estaba esperando El Vitara los estaba esperando atrás De donde nos robaron Nos robaron en la garzota Donde daban autos ¿Se le llevaron? Se me llevaron la cadena El reloj, el celular A una persona que estaba al lado mío También le robaron Pero justo cuando le iban a robar al resto La policía llegó ¿Y de ahí...? Ellos venían huyendo Yo venía cruzando la calle principal ¿Qué pasa? Que yo no venía duro Que si yo vengo duro me destrozan Ellos venían en una velocidad bárbara Y venían disparando Pero ¿qué pasa? Que yo vengo y desvío el carro Y me chocan a penita Ellos en la desesperación Se volcan Se volcan O sea, ellos sí van a estrellar contra el poste Pero ¿qué pasa? Sigue dando vale Sí Acá de ellos Corriendo el policía y yo Y sí Y el teniente El capitán Sigue dando vale Y entonces cuando a mí me dicen Oye, yo bajo A sacar la llave Y me dicen ¿Te voy a llevar la llave? Te exploto ahorita Me dijo Y disparó ahí en el suelo Yo cogí el casquillo Y se lo entregué a un policía ¿Se siente que ha vuelto a vivir? Se siente que ha vuelto a vivir Pero apenado Porque ese carro no es mío Es de mi hija Entonces, ¿qué pasa? Que un pelón queda adentro Ese es el avesado ¿Sí o no? Ahí está Bueno, y en este momento Ingresamos con las dos víctimas Las dos primeras víctimas Al UPC De aquí De Sauces 5 Ellos aseguran reconocer Quienes los asaltaron ¿Son ellos? Sí, ellos son Ellos son ¿Cuál es el que le dispara a usted? El pelón Ese es el pelón Ese es avesado Ese mal Ese mal es avesado Conóceme Conóceme Si me quieres matar Mátame Que yo no soy mala Yo no soy mala gente Pero aquí Baja manada Señor Baja manada Señor ¿Qué tal? ¿Quién le roba a usted? El pelón y el de camisa rosada Los dos se acercaron a asaltar Levántele la cara El de pelo largo Y el de camisa rosada Los dos se acercaron a asaltar allá El señor de en medio Parece que estaba manejando el carro Porque él no llevó allá Al lugar del robo No llevó Mírenlos bien ¿Son ellos? Son ellos Yo los certifico Que a mí me quitaron el carro Y el pelón me dio Es decir Aquí el juez tiene que actuar Tiene que actuar Porque ya estamos demasiado Uno sale Porque a la policía Le dispararon de frente Al capitán le dispararon Él venía caminando Yo cuando No hay excusa para ser juzgado ¿Qué excusa puede haber? Están todas las Periodistas Están todas las pruebas Inclusive Yo y el capitán De la policía Hemos vuelto a vivir Porque ellos venían disparando Como locos Yo soy locatillo Perfecto Es lo que creo Por ativo ¿Qué se conoce? ¿Quiénes son? Bueno Son ciudadanos Que andan amedrentando Aquí en este sector ¿De la garzota también? No solamente ¿De la garzota? De todos estos sectores Durante Todo este tiempo Hemos venido reportando Que tengan mucha precaución Las unidades Para poder detectar A estos ciudadanos Que vienen amedrentando Y cambiando de vehículos Ellos proceden a robar Los vehículos Operan en esos vehículos robados Y luego Los abandonan Hoy día Pues estuvimos ahí Pendientes ¿Qué robaban? ¿Qué asaltaban? Bueno En este caso Estaban robando Y asaltando A las personas En el lugar Robaron las pertenencias Personales Cadenas Relojes de oro Las billeteras Pero Ante la presencia Del patrullero Intentaron dársela Un enfrentamiento Con los policías Es decir Le dispararon a la policía Lo que dicen Moradores del sector Bueno Llega el capitán Primero Y jefe Del circuito Y lo primero Que hacen Es recibirle A balas Por eso Que el señor oficial También repele El ataque ¿A cuál capitán? El señor capitán Sí Aquí está el capitán ¿Podemos hablar con él? Sí Luego Él se va a hablar con él Entonces Para que él les cuente Con mayor lujo Con detalles No Al capitán clavijo Capitán Es duro esto ¿No? Es decir Se enfrentan a un TEC La intención fue Dispararlo Bueno Como mencionó acá Mi coronel Me encontraba Por el sector ¿Qué pasó? ¿Viene el delincuente Y le dispara? No bueno Yo pasaba por el sector Justamente Y los moradores del sector Me dan la voz de alerta Que están asaltando Ahí A unos ciudadanos Entonces Mi deber como policía Es el actuar ¿Qué pasa con el delincuente? Obviamente Los delincuentes Al ver mi presencia Comienzan a correr Y sacan A reducir un arma de fuego ¿Le dispararon a la policía? Sí Entonces yo procedí A seguirles Obviamente Precautelando mi integridad Para poder Precautelar la integridad Del resto ¿Dispararon al aire Sin importar Que había sido? No Ellos Lo único que hacía El rato Que estaba huyendo Cogía el arma De él Y sin regresar A ver Disparaba Sin importarle Si haya niños Personas Disparaba Sin ver nada Contra Contra Los mismos policías Ahora ¿Qué espera Capitán Que la justicia Actúe? Bueno Nosotros cumplimos Nuestro deber Nuestra labor La que es Precautelar el orden Ahora depende De los jueces Y está en manos De las autoridades competentes Darles la sanción Respectiva A estos Señores Usted es un policía Que se enfrentó A bala A delincuentes Bueno Es mi trabajo Son los momentos Difíciles Así es Son como decimos Gajes del oficio Pero estamos Para precautelar El orden Ciudadano Y para eso Estamos Con la hora Ok Ahí ve Eso lo digo Gracias Gracias Gracias